Ana González Martínez, de 38 años, tenía un sueldo en la empresa de su padre dedicada a la fabricación de piezas para aviones, cobraba más de 1.000 euros mensuales como concejala de Vox en el Ayuntamiento de Parla y, según la policía, tenía una tercera fuente de ingresos gracias a la venta de cocaína. La número 3 en la lista electoral del Partido Ultra para la elección del 28M fue detenida el jueves por la Policía Nacional en una operación contra la venta y distribución de droga en la zona sur de Madrid y en municipios cercanos de la provincia de Toledo. Bueno, ayer conocíamos este titular que, bueno, decía el país, balas, cocaína y perros de presa en la organización criminal vinculada a la candidata de Vox en Parla detenida por narcotráfico, ¿vale? No solamente era concejala de Vox en Parla, sino que era candidata en el número 3 de la lista que estuvo auspiciada en decenas de veces por monasterio, ¿no? Incluso parecería que tuviera una relación de amistad, ¿no? Con la candidata, en este caso, a la comunidad autónoma por parte de Vox en Madrid. Pareja de Espinosa de los Monteros, que también, bueno, ha tenido varias polémicas por subtitulación y por todos los problemas con la justicia, por, bueno, diferentes fechorías, pues llamarla de alguna manera vinculada a la arquitectura, ¿no? Y a diferentes irregularidades administrativas, pero también de ese título o esa, digamos, cómo ha ejercido la profesión sin tener el título vigente aquí en España de arquitecta. Pero, bueno, en todo caso, el subtitular que decía el país, la concejala del Partido Ultra, agitaba el discurso contra los inmigrantes y los vinculaba con la presencia de drogas en la localidad y, según la policía, formaba parte, junto a su marido, de una trama que operaba en Madrid y Toledo. Bueno, su marido pertenece a la Guardia Real. Yo creo que esto no es un dato menor y parece que los dos estaban al mando de una organización. Aquí no solamente nos vamos a quedar con lo que ya conocéis, sino que vamos a dar un paso más allá de qué hay detrás de esas asociaciones, empresas, tapaderas que estaban detrás, ¿no? Y, de hecho, leyendo algo más, pues parece que su papel estaba vinculado a, precisamente, al blanqueamiento de dinero a través del control de ciertas empresas, pantallas, fantasmas. Bueno, aquí os vamos a mostrar, vamos a seguir el rastro de las empresas en las que tiene, digamos, administración la candidata de Vox y os va a llamar la atención bastante, creo, algunas cosas. Antes de eso, vamos a poner un poco más en contexto, ¿vale? En este caso, Ana González Martínez, de 38 años, tenía un sueldo en la empresa de su padre dedicada a la fabricación de piezas para aviones, cobraba más de 1.000 euros mensuales como concejala de Vox en el Ayuntamiento de Parla y, según la policía, tenía una tercera fuente de ingresos gracias a la venta de cocaína. La número 3 en la lista electoral del Partido Ultra para la elección del 28M fue detenida el jueves por la Policía Nacional en una operación contra la venta y distribución de drogas en la zona sur de Madrid y en municipios cercanos de la provincia de Toledo. En la operación, que continúa abierta y está bajo secreto de sumario, fueron detenidas otras tres personas más, todas de nacionalidad española. Bueno, esto también es importante, es decir, que tenía varias fuentes de ingresos, es decir, ella incluso en el portal de transparencia parecía que trabajaba para una empresa que luego vamos a ver y luego habla aquí de fincas en yeles y boros y parla, ¿no? Donde supuestamente, pues, manejaría o distribuiría cocaína. Esto coincide exactamente con lo que vamos a ver posteriormente en las empresas que incluso las vamos a rastrear y vamos a ver cuáles son las instalaciones de estas empresas que son bastante llamativas. Vale, los datos que se hablan aquí son bastante importantes, ¿vale? Estamos hablando que la policía encontró 1,7 kilos de cocaína, dinero en efectivo, teléfonos móviles, armas cortas y largas y cartuchos además de perros de presa y caballos dentro de un recito que contaba con sistema de videovigilancia. Hasta su detención, los agresivos perros de la concejala y de su marido eran un secreto a voces que ni siquiera trataba de ocultar en sus redes sociales. La policía las acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capital y defraudación de fluido eléctrico. Lo que significa que, según la policía, además de la distribución de cocaína, tenían una importante plantación de marihuana con más de 5.000 plantas que cultivaban con un enganche ilegal a la red. Datos, cuanto menos llamativos, y esa red de al menos 5 personas que son todas de nacionalidad española y que incluso, como vamos a ver, salían en vídeos acusando a los ocupas, a los inmigrantes, etc. de ser los responsables de la droga. En fin, los pájaros tirándose a las escopetas. En el pueblo la llamaban la nazi, dice una persona que tuvo contacto con ella durante sus últimos cuatro años en el ayuntamiento de Parla. Era educada, pero muy radical. Estaba contra los inmigrantes, contra los programas sociales, contra los minutos de silencio del ayuntamiento, contra todo. Dice, era el discurso del partido en estado. Puro explica un miembro del equipo del actual alcalde con quien convivió en cada pleno durante los últimos cuatro años. Bueno, yo creo que con esto es suficiente para arrancar en la parte que nosotros hemos visto. Discurso contra los inmigrantes. Creo que es importante porque muchos de ese discurso lo vincula a la delincuencia y al narcotráfico y como hemos visto, pues muchas veces Vox lanza la piedra, esconde la mano, incluso acusa, usando el principio de transposición, de lo que ellos mismos hacen. Evidentemente esto es un caso extremo y si vemos la actividad institucional de esta concejala de Vox Parla, pues vemos que tiene un discurso bastante radical contra la violencia de género, siendo negacionista de la misma, contra los inmigrantes y contra el tema ocupación. Y que sigue al dedillo toda la propaganda de esta señora. Para muestra, un botón. Vamos a ver este vídeo con Rocío Monasterio, pues hablando de quién son los culpables de la droga. Un proyecto de vivienda social que no llegó a término. Sí, sí. Y bueno, ocupan. Ocupan con el mismo método de siempre. Patada, me quedo ese derecho de propiedad de esa casa y te lo vengo aquí por X dinero. Así es como... Una mafia. ...como están actuando con todo lo que puede llevar. Problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas. Es increíble que los políticos, con sus políticas, estén protegidos. Un proyecto de vivienda social. O lo que puede llevar. Problemas de delincuencia, problemas de venta de drogas. Pues ahí tenéis, problemas de venta de drogas, los ocupa los inmigrantes. Evidentemente, principio de transposición, mejor ejemplo imposible. Bueno, hay un montón de vídeos de ella, las intervenciones, incluso de fotos con monasterios. Muchas, muchas fotos. Parecía que dentro de Parla, al menos, con la que más relación tenía, era con ella. Y fijaros, porque es bastante llamativo, es que desde Vox Parla, a quien mandaban precisamente a las jornadas informativas contra el abuso de alcohol y drogas, precisamente era ella. No sé si como experta, pero siempre aparecía ella y bueno, pues con su ovario, con su cara dura, pues ahí aparecía, digamos que haciendo un poco, siguiendo ese principio de transposición del cual hablaba aquí, que hablaba del problema que suponía, la venta de drogas, Parla, el tema de la ocupación. Y aquí vemos como, bueno, parece que ella era la directora de toda esta red. Me recordó bastante la misma energía, ¿no? De no te drogues por, bueno, seguramente, con quien es la, presuntamente, la responsable de una organización criminal de narcotráfico, de al menos cocaína y marihuana. Y yendo un poco más allá, y esto es un elemento que también creo que es importante, el español iba un poco más allá, evidentemente, quien haya curioseado, ya sabéis que, pues una de las cosas que hicimos tampoco debería sorprendernos es rastrear también las redes sociales de ambos. Bueno, más allá de que ambos, bueno, también el marido que es guardia, que pertenece a la guardia real, creo que no es un dato menor, creo que estaba en excedencia para dedicarse. Él también tenía como un doble ingreso, si te ves a las redes sociales, tiene ahí la imagen de una de las naves industriales de una de las múltiples empresas que tenían supuestamente para blanquear dinero. Y en este caso, bueno, le pisé la cara, pero vemos que ese es el escudo de la guardia real. Creo que también este es el logo, perdón, quizás este de la UMA, si no me equivoco. Bueno, en todo caso, han ido un poquito más allá y el titular del español dice la vida oculta traficando coca de la concejala de voz Ana González y su pareja militar Luis Martínez. El matrimonio fue detenido después de que la Policía Nacional incautase en su domicilio cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos móviles y armas de fuego. La vida de Ana y Luis en Geles, Toledo y Parla, Madrid, había sido hasta ahora aparentemente normal o al menos así lo hicieron creer durante años a todos aquellos que les conocían. En redes sociales mostraban su grande pasión en el campo, los caballos y sus dos hijas con las que compartían los momentos más importantes de su vida. Pero lo que poco sabían era que el día a día de este matrimonio estaba marcado, además de por sus actividades profesionales por formar parte de una gran trama de tráfico de drogas en el sur de Madrid. Ella, Ana González Martínez, concejana de voz en Parla y el número 3 de las listas a las próximas elecciones municipales y él, Luis Martínez Martínez, militar de la Guardia Real en excedencia y dado de alta como autónomo. Pero ambos, junto a dos personas más, formaban parte de un gran entramado criminal dedicado a la venta y distribución a pequeña y mediana escala de cocaína por toda la zona sur de Madrid. Precisamente acusado de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico. Ambos fueron detenidos este lunes. Todo comenzó el pasado mes de diciembre cuando los agentes detectaron la existencia de una pareja que se dedicaba al tráfico de sustancias estupefacientes en Yeles. Allí, junto a sus dos hijas, el matrimonio residía desde hacía años. Pero lo cierto es que no era el único municipio en el que el matrimonio desarrollaba gran parte de su vida social. También lo hacían Parla donde además de trabajar como concejal en el ayuntamiento, Ana se encargaba de distribuir junto a su marido la mayor parte de la droga. Tras una larga investigación los agentes lograron averiguar que la pareja se dedicaba a la distribución de sustancias estupefacientes todos los días de la semana y a cualquier hora del día. Y no solo en Yeles y Parlas donde pasaban la mayor parte del tiempo sino también en otros municipios de Toledo como es el caso de Borox. Por aquí también aparece de hecho la propia ficha de Ana en la página web de Vox se afirma que compaginaba su puesto en el ayuntamiento de Parla con el responsable de calidad de recursos humanos de compras de la entidad Mecanizados Flomar SL. Quedaros con estos nombres porque ahora vamos a hacer un desarrollo por estas empresas que va a cuadrar perfectamente y de hecho viendo series relacionadas con el narcotráfico por ejemplo The Wire que hace poco despidieron a su guionista Debbie Simon pues uno de los primeros que tiene que hacer para blanquear el dinero del narcotráfico es montar empresas bares o lo que haga falta para justificar los ingresos de dinero y vaya que si lo hizo de hecho vamos a ir más allá de lo que han publicado principalmente bueno esto es menos incluso el español que ha ido un poco más allá hablando de esta empresa vamos a ver también los movimientos un poco raros que tienen varios nombres las cambias de domicilio etc vale pero vemos que ella blanqueaba que también bueno pues era la responsable de calidad recursos humanos y compras de la entidad Mecanizado Flomar SL vale durante el registro de domicilio los agentes encontraron cocaína marihuana armas blancas bueno todo esto ya lo hemos hablado y aparte bueno en su vivienda contaba con puertas fortificadas perros de presa y sistemas de vigilancia con el fin de evitar cualquier tipo de acción policial bueno aparte los agentes tras realizar el registro pues corroboraron que en la vivienda había indicios de la existencia de un sistema que había sido recientemente desmantelado preparado para defraudar el suministro eléctrico y con capacidad de más de 5.000 plantas de marihuana bueno ahí tenéis todo lo que lo que se lo que se ha encontrado y toda esa preparación eléctrica con enganche fuera para alimentar lumínicamente a bueno una plantación de hasta 5.000 plantas de marihuana vale yo creo que bueno más allá de que habla de la relación con Rocío Monasterio que bueno pues han defendido principalmente la presunción de inocencia pero que bueno que todo se se verá más adelante en fin a ver que es lo que que es lo que ocurre pero lo hemos visto con varias diputadas aquí la vemos por ejemplo con Olona una acción que se confirmaría pocas horas después cuando Vox Empala confirmó la renuncia de la Edil a formar parte de la lista bueno evidentemente después que era un poco insostenible la defensa de la inocencia después de lo que se ha encontrado es decir como que no hay no hay como ninguna duda pues evidentemente ha renunciado a estar en la lista yo creo que cuanto antes desapareciera pues evidentemente aparte que no tenía ningún sentido defender lo contrario como en su inicio hizo la propia Monasterio y digamos su marido Iván Espinosa de los Monteros tal y como aseguró la formación a través de un comunicado la acción se produjo a petición propia pero llegaba tras haber sido solicitada desde el partido bueno en todo caso ahí había como diferentes declaraciones pero vamos a ir avanzando las declaraciones precisamente cuando se supo todo esto de la candidata por parte de de Unidas Podemos en Parla que la conoce bien porque aparte ha vivido su actividad y precisamente además son fiestas si no me equivoco en Parla o quizás no sé si quizás también este no sé si están en San Isidro de Madrid pero estas fueron las declaraciones que ella hizo pues sí ya lo adelantaba nos hemos despertado las parleñas y los parleños con una sorpresa con una noticia ciertamente sorprendente la detención de esta mujer que ha sido concejala cuatro años por Vox y que de hecho también va a la lista electoral para las elecciones del día 28 como número 3 por presuntamente tráfico de drogas y también tráfico de armas y yo digo que estoy sorprendida pero también os confieso que en el fondo pues igual no sorprende tanto porque bueno creo que aunque ha sido ciertamente impactante para las familias y para los parleños conocer la noticia lo cierto es que yo creo que es como un ejemplo muy gráfico de lo que supone Vox en las instituciones y de lo que representa esta ultraderecha en las instituciones mirad ha estado esta mujer insultándonos pleno tras pleno durante cuatro años dándonos lecciones de moral vinculando permanentemente a la izquierda con la delincuencia por cierto a vuestro jefe a Pablo Iglesias le ha dedicado unas cuantas palabras también en los plenos de Parla en este tiempo ha estado vinculando por supuesto la migración con delincuencia ha estado tratando de sembrar el miedo entre la ciudadanía de Parla haciendo creer que nuestra ciudad es una ciudad estupenda humilde y segura pues es una ciudad llena de delincuencia y de ocupación y al final resulta que presuntamente la delincuencia pues es ella bueno yo creo que claramente un retrato y fijaros porque tanto Monasterio como Iván Espinosa y los mentoros bueno decían que lo primero es defender digamos el principio de inocencia hasta que no se demostrase la culpabilidad pues que no debería hacer nada pero si se demostrase que fuera culpable pues tendría que dimitir esa fue la primera reacción y a mí me ha hecho gracia que aquí más de una vez lo hemos sacado cuando se enfrenta a Vox parece que se distancia o intenta marcar yo creo que ya tarde en mundo en mundo val fijaros lo que lo que decía cuando desde Vox se defendía la presunción de inocencia que hace Vox un partido que se supone que también venía un partido joven de reciente creación que también venía con ese con ese eslogan con ese lema con esta idea de la limpieza democrática pues en lugar de exigir a esta persona que deje el acta que abandone su puesto en la gestión de lo público dice que hay que estar a la presunción de inocencia hombre pues mire lo mismo que ha hecho el partido popular y el partido socialista en todos los casos de corrupción que han tenido el caso de corrupción del otro partido del adversario es tremendo y con respecto al que afecta a nuestro propio partido la presunción de inocencia pues sí claro que la presunción de inocencia a mí me lo van a contar que soy jurista el artículo 24 de la constitución pero fíjense el caso que está contándonos el periódico está contándonos una entrada y registro de la policía una entrada y registro en una casa fortificada del marido de la concejal donde se encuentran kilos de cocaína donde puede existir además también defraudación de fluido eléctrico porque han enganchado a la red un cultivo de plantas de marihuana que puede llevar hasta 5.000 y blanqueo de capitales un delito gravísimo que se establece mediante sociedades mercantiles bueno esto es más o menos lo que hemos contado está un poco en un fallar es verdad que me imagino que la señora que está aquí es la candidata de Ciudadanos de Parla se le ve con cara ni poniéndola a su lado del mundo bar que también le podía dejar a la candidata que fuera la que recriminase la acción de Vox Parla en este caso pero bueno me ha venido a colación porque se veía un poco cabreado contra Vox un poco tarde después de que Ciudadanos haya sido cómplice de todos estos desbarres y bueno pues nada habría que ir un poco más allá esto es un poco lo que había y de todas maneras vamos a un detalle vámonos al perfil de Facebook de la fijaros porque ella aquí bueno aparte de concejal de voz del ayuntamiento de Parla en el artículo que vimos antes creo que hablaba de la empresa mecanizados Flomar creo que es Flopar pero bueno Flomar vale quedaros con eso porque incluso dice que lo pone entonces aquí luego creo que es importante vamos a vamos a a ver que ha habido hay un cambio de nombre pero esta es la empresa LMA Manufacturing si uno se mete en la en las últimas publicaciones parte de los de los caballos la familia fijaros y Vox fijaros como hace publicidad de un bar recién recién abierto a lo loco bar llamarme loco si no tengo razón en esto de que cuando tienes negocio vinculado con la delincuencia tienes que empezar a abrir empresas o bares para justificar gastos bueno en este caso fijaros en el en el recién creado a lo loco vale perrito a lo loco todo a lo loco incluso quedaros con bueno en este caso era la apertura fijaros aquí fiesta de inauguración 1 de abril el 1 de abril se abrió este este bar vale ahí lo vemos bueno fotos con caballos fotos con monasterio con el guardia real eso volveremos pero lo que hemos hecho es irnos a la página de libre board y buscar las empresas que están a nombre de Ana González Martínez bueno a priori nos salen cuatro empresas en las que está dada de alta desde los últimos dos años vale en los últimos dos años digamos que desde noviembre de 2021 año año y medio podríamos hablar en el último año y medio se ha dado de alta de cuatro empresas vale Rajen Mecanizados SL L Manufacturing SL que lo veíamos que lo ponían Hostelería LMCVSL y Grupo Isla Sol vamos a simplemente vamos a rastrear estas empresas y vamos a ver que es lo que hay detrás bueno lo primero que vemos es Rajen Mecanizados SL y aquí vemos vale que aparece una dirección de Parla calle Isabel II 27 portal 1 segundo derecha fabricación distribución y comercialización de almacenamiento y transformación de metales mecanizados herramientas y útiles solamente está ella si nos vamos al mapa a esta dirección Isabel II número 27 veis que esta es la calle Isabel II de Parla y aquí el número 27 aquí no tiene pinta de que aquí haya ni fabricación ni distribución ni comercialización ni almacenamiento ni transformación de metales no sé si esto es habitual pero uno de estos pisos es el que está a menos que sea el asador de pollos el fogón esto es como como era bueno en este caso como era los pollos los hermanos pollos la serie precisamente de narcotraficantes los hermanos pollos era la también tiene aquí la misma dirección pero por la dirección calle Isabel 27 yo lo descartaría porque dice que es el portal 1 segundo derecha es decir que sería un piso de la segunda planta pero bueno lo del asador de pollos me ha recordado un poco a los hermanos pollos que pollos hermanos aparece por ahí en Breaking Bad la serie donde el protagonista pues también tiene una relación con el narcotráfico un poco rara y uno de los sitios donde se lavaba el dinero era un asador de pollos pero en este caso queda la anécdota porque no es así bueno ahí queda un poco raro y es una de las empresas tiene ese nombre vamos a ver otra de las empresas hostelería LMCVSL y aquí vemos como se ha constituido el 16 de marzo de 2023 hace exactamente dos meses la explotación de bares restaurantes cafeterías discos pubs y todo tipo de establecimientos y hostelería nos aparecen más nombres y nos vamos a ir a la dirección la reina victoria número 17 posterior local parla y si nos vamos al google maps fijaros porque lo que aparece en ese vamos a hacer mega zoom vale yo lo que quiero es llevar aquí al muñequito bueno aquí está vale este es el el 27 reina victoria 17 posterior 28 982 parla madrid bar elite grill food vale esto es lo que aparece en google pero muchas veces de hecho si buscamos ese bar fijaros el bueno un bar no vamos a etiquetarlo donde se canta se baila e incluso hay personas con cuernos disfrazados de demonios esto es del 2021 entonces lo que no cuadra es la fecha si esto está creado en 2023 claro que es lo que pasa que precisamente el bar este a lo loco bar está promocionado a saco por Ana González Martínez entonces claro nos vamos a a lo loco bar y fijaros justo calle reina victoria 17 posterior parla spain bueno veis que el otro bar el que había antes el que había antes que es el grill élite grill élite grill food parla pues yo creo que tiene ambiente un poco latino vale de hecho tiene su página web ahí veis bueno novedades bueno ahí no sé yo creo que tiene una onda un poco más de de hecho hallacas comida no sé si venezolana no puede ser claro esto se ha cambiado por un perfil evidentemente un bar español vale un bar español que oreja la madrileña sabor a madrid bueno de onda mucho más española de hecho flamenco bueno todo flamenco y de hecho si no recuerdo mal cocido madrileño incluso creo que en las primeras publicaciones bueno paella aparecían hamburguesas con banderas de España ahí está bueno claramente el el giro el giro creo que ha sido por un bar bueno una inversión que después de conocerlo conocido todo pensaría que puede ser una tapadera para blanquear el dinero igualmente todo esto son suposiciones que no podemos pero fijaos como en el último año y medio pues se han empezado a crear empresas o incluso fijaros cambios de nombres de empresas esta empresa se llama Castro Directorship SL vale que se constituyó en 2019 en Yeles que es uno de los sitios donde se distribuía la droga y que a partir del año pasado la administradora única era Ana González Martínez y claro si nos vamos a la dirección calle Velázquez 10 45220 Yeles el objeto social de la sociedad consiste en asesoramiento y consultoría en general de toda clase de empresas especialmente en los campos fiscal contable laboral económico multimedia internet servicios asesoramiento nos vamos a ir a la dirección calle Velázquez 10 45220 Yeles y nos vamos a ir con el google maps que esta sería la dirección os voy a demostrar que este es el número 10 vale ahí vemos que la calle Velázquez en Yeles vamos a irnos a esta veis que aquí está el número 8 veis número 8 esta de ladrillo sería la número 10 veis esto de ladrillos que no tiene número que está abandonado claro está abandonado en 2008 vale estaba abandonado la única que no tenía vivienda y aquí nada más que hay hierbajo pero esto claro pone aquí que esto es de 2008 y vamos a tener que actualizar y de hecho ahora nos vamos a ahora nos vamos a ello y veis que aquí esta de aquí es a ver si me deja verlo es el número 12 veis Velázquez número 12 por lo tanto este sería el número 10 que pasa lo que vamos a hacer es irnos a queremos la la visión visión aérea venga vamos a ver como satélite y atención porque este es el número 10 y veis que ya no hay hierbajo sino que hay aquí una nave hay varias naves y aquí hay bueno numerosa digamos cosas techadas vale y esto precisamente es en yeles que es uno de los sitios donde donde se donde se vende droga vale pero fijaros porque esto es en yeles pero si buscamos de manera más actualizado lma manufacturing aparece en borox que el otro lugar donde veis que ha cambiado también de como de domicilio o por lo menos aquí antes aparecía en yeles lm manufacturing y ahora lma manufacturing pues está en borox toledo claro si nos vamos ahí veis lma de hecho si vemos aparece flomar recordar que aparecía flomar es decir que aquí había como cambios de nombre cambios de domicilio pero siempre entre yeles borox y luego diferentes nombres de empresas flomar lma manufacturing que tenía un nombre anterior y de hecho si nos fijamos en esta empresa que como que ha cambiado de nombre actualizado es en borox ración social mecanizado flomar sl vale aparece la misma dirección que lma manufacturing es decir que aquí un lío de nombre que uno si está despistado se pierde pero creo que es interesante ver quienes son los socios que de denominación anterior castro director sl y entonces aquí aunque vea que solamente desde el año pasado está ana gonzález martínez vemos que anteriormente bueno aquí hay un montón de nombres de de cambios pero vemos aquí que está gómez frutuoso francisco y distertor cibeles sl que eso ya suena un poco raro si nos vamos a distertor cibeles sl aparece aquí un listado de nombres que evidentemente no lo vamos a rastrear pero no vamos a quedar con francisco gómez frutuoso ¿por qué? porque este señor aparece en el blanqueamiento de empresas y aquí lo veis como y los de rumán que mañana vendrá a contárnoslo bien aparecen empresas vinculadas al blanqueamiento de socios de aznar en el instituto atlántico de gobierno entre otros claro entre las sociedades que botef montó para villalobos podemos destacar la instrumental bonorba investment sl con origen en el despacho de francisco gómez frutuoso uno de los compiyoguis de juan picón de leanis socio del expresidente aznar en el instituto atlántico de gobierno es decir que este tipo francisco gómez frutuoso se dedica a crear empresas pantalla porque tiene numerosas situaciones y que suele trabajar o trabajar para el pp o por cargos del pp y del entorno de aznar bueno ahí veis un poco el gráfico que hacía por norma investment en la cual pues fue una supuestamente una empresa pantalla para juan picón de garcía leoniz que a su vez es socio de josé maría aznar lópez en el instituto atlántico de gobierno de la fundación atlas network de la red de fundaciones atlas network en este caso donde se da es un digamos el socio del instituto atlántico es la la universidad francisco de vitoria propiedad de los legionarios de cristo para dar títulos universitarios y formación a líderes de toda de todo el mundo principalmente de américa latina veis que también pues tiene vinculación con tramas con empresas tapaderas en la gürtel en fin bueno aquí está el hilo de el hilo de román que es mucho más más largo que tiene aquí veis impresionante trabajo de investigación sus ramificaciones también en venezuela en fin bueno algo que es tan complicado de contar mira incluso aparece aquí nervios villalobos que si no me equivoco era una de las personas que eran extorsionadas por esta red internacional que tenía vínculos también con la empresa de desinformación de israeli con roger noriega y que aparece por aquí una de las personas que aparecen como antiguo administrador de una de las empresas de la número 3 de tole por ahí también aparece villarejo bueno en fin no quiero complicarlo ni irme mucho ni irme mucho más allá pero si que mira por ahí aparece martín rodil precisamente ya ves es que bueno de esto vamos a hablar mañana mañana vamos a tirar del hilo con román porque ya sería sería bastante complejo pero como decía aquí aparece la en la empresa anterior pues aparece aquí francisco gómez fructuoso pues trabajando o creando una empresa pantalla que la administradora aunque haya cambiado el nombre ahora la número 13 box bueno en todo caso yo creo que no no hace falta ser muy listo para ver que es un poco raro que alguien que pillan en una empresa de narcotráfico en el último año y medio haya creado cuatro empresas ¿no? una de ellas parece que para administrar un bar y luego otra pues con cambios de nombres raros que primero estuvo en Boros luego en Yele y que curiosamente son las localidades donde según la policía ha traficado con droga la número 3 pero bueno en fin mañana con en este caso con Román vamos a seguir profundizando y bueno luego lo subiremos también a a YouTube que sigue después de esto ¿no? incluso que nos explique con más detenimiento y más conocimiento qué significan este entramado de empresas y cómo operaban en la época bueno en la corrupción del Partido Popular no en la era de la corrupción porque sigue siendo un partido corrupto pero que todos estos entramados casi imposibles de seguir pues eran clave en la digamos en la corrupción que trataban de ocultar pero bueno en este caso lo seguiremos contando lo único para terminar porque apenas hemos hablado de la pareja ¿no? del guardia del guardia real bueno simplemente para vincularlo también con todo esto fijaros que en su perfil de Facebook este Luis Martínez Martínez en su perfil no sé hasta qué punto pero fijaros que precisamente es a finales del 2021 es el punto de inflexión donde se empiezan a crear estas empresas y no sé cómo pues un guardia real que se pide excedencia y se da de alta de autónomo pues pone una imagen de portada de perfil que es curioso no su cara sino la imagen del interior de esa nave industrial seguramente propiedad de LM Manufacturing o lo que sea y que en fin pues será que que no tenga nada que ver pero tiene llama la atención ¿no? imagen de perfil una foto de supuestamente una nave donde parece que está trabajando que no tiene ningún sentido pero que podría ser todo esto supuestamente y que cuadraría con el puzzle de la policía pues otra empresa más para blanquear el dinero del narcotráfico así que nada hasta aquí llega nuestra investigación pero como como decía va a seguir bastante más lejos con Román a partir de mañana incluso como los que le han ayudado a crear aparentemente esta red de empresas pantalla para lavar dinero también trabajó para el entorno de Aznar y del partido popular en diferentes casos de corrupción Llegó el momento de no estar callado de desmontar inventos que vienen envenenados es contra info que no es lo mismo pandemia digital desinfectando su finismo Gracias por la suscripción Muchísimas gracias